Presidente de la Cámara, presento mi discurso ad cautelam. Esta posición del Partido Acción Nacional del Grupo Parlamentario es presentada ad cautelam porque hay una resolución judicial que impide esta discusión. También aquí traemos en el recuerdo esta valiente actitud de los estudiantes de derecho, de los universitarios y también de cada uno de los trabajadores del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales de las entidades federativas, a ellos a los que no se les escuchó. El grupo al que pertenezco, al Partido Acción Nacional, votará en contra de esta reforma judicial porque ni es reforma ni es judicial. Más que una reforma es una venganza. Más que una reforma es una sustitución de personas porque es el despido masivo del personal del Poder Judicial, de cada uno de los poderes judiciales. Sustituyen a las personas, las despiden. Claro que tocan a los trabajadores, nada más los van a correr y los van a sustituir. Claro que les tocan sus derechos adquiridos. Claro que les aplican el principio de retroactividad en su contra. Es un despido injusto y cruel. Y además es profundamente ineficaz e inequitativo. En lugar de castigar los excesos, se ceban con la clase trabajadora del Poder Judicial, con los oficiales, con los secretarios, con los proyectistas, con cada uno del personal del Poder Judicial Federal que pasaron años para obtener el cargo que ahora ellos tienen. Es una reforma que viola los principios de independencia, de independencia judicial, que es la esencia, la esencia del Poder Judicial. Es decir, que si no hay independencia judicial, no solo no hay acceso a la justicia, no hay Poder Judicial. El Poder Judicial es guardián entre los pleitos de particulares, pero también es el defensor de las personas frente a los abusos del poder. Y eso, sobre todo esto último, es lo que más molesta a un régimen autoritario. Y eso es lo que está pasando. Digan la verdad, porque nada de este dictamen arregla las enormes fallas que tiene el sistema judicial. Nada lo arregla. Lo que quieren es quitar el control de un poder sobre los actos abusivos del otro. Eso díganlo. Y sí les quiero decir que la justicia constitucional es gracias a la propia independencia judicial, pero también es parte de esa justicia social que todos deberíamos de defender. Y cuando se quita la justicia constitucional, por supuesto que los que mayores víctimas son de esto que van a ser, son los más vulnerables y los marginados. Estamos en contra de la manera en que se eligen, porque lo que va a hacer es suprimir la carrera judicial, porque no van a llegar los más idóneos, porque van a buscar que los jueces, que los magistrados, que los ministros, miren a quienes les financiaron las campañas, o a quienes votaron por ellos en el mejor de los casos, o al crimen organizado que los puso ahí para la impunidad de todos los intereses particulares. Jueces a modo, así se llaman, están poniendo las condiciones para que sean acosados los jueces, los magistrados. Y eso va en contra de los justiciables. Estas elecciones son absolutamente inoperantes, son ineficaces y además totalmente tendenciosas. Hay un tribunal de disciplina que deberíamos tenerle realmente terror, porque eso es lo que va a ocasionar. Les da todas las facultades discrecionales, todas las facultades discrecionales. Entonces, investiga, juzga y sanciona, y además los deja en estado de indefensión. Este tribunal se va a ir incluso contra muchos de ustedes seguramente, porque los han hecho votar en algo que ni siquiera han podido intervenir. Y además, por si fuera poco, eliminan los efectos generales de las sentencias de amparo y de la suspensión de las leyes anticonstitucionales. ¿Qué es lo que van a hacer? Que con esta reforma están obligando a los que menos tienen a pagar esos abogados, guisacheros, prevaricadores, que no les gustan, pero que los tienen en el gabinete. Por eso estamos aquí. Concluya, diputada. Para hacer la voz de los estudiantes que no escucharon, para hacer la voz de los trabajadores que no escucharon. Tendrán mucha popularidad, quizás, pero no tienen ni la razón ni la verdad. Y daremos la batalla. Muchas gracias.